El Formac Villarrubia cae derrotado en el derbi regional del fin de semana por un gol a 3 frente al Talavera en el último partido del 2020. Juanma en el minuto 9 hacía el 0 a 1, Víctor Ruiz en propia puerta hacía el empate y ya en la segunda parte, Severio y Monroy pondrían el definitivo 1 a 3. Uno de los protagonistas del partido lo están viendo en pantalla el árbitro Ruiz Aguilera, muy protestado por la parroquia local. Tras nueve meses por fin entraba público en el nuevo campo de Villarrubia de los Ojos, muchas autoridades también presentes, el vicepresidente de la diputación, el alcalde de Villarrubia de los Ojos, también el diputado nacional Miguel González Caballero. Así va a comenzar el encuentro y en los primeros compases golpeaba fuerte el Talavera, el primero en el minuto 9, saque de esquina de Góngora y remate de cabeza de Juanma en el área chica para hacer el 0 a 1, como decimos, en el minuto 9 de partido. Se ponían muy bien las cosas para el conjunto visitante, vean de nuevo la repetición, ese saque de esquina muy bueno de Góngora, sin duda uno de los mejores del partido y el remate perfecto prácticamente sin oposición de Juanma para poner el 0 a 1 en el nuevo campo de Villarrubia de los Ojos. Minutos después también la iba a tener el club de fútbol Talavera, que realizó un buen partido en la matinal de este domingo. Saque de esquina de Góngora, despejaba la defensa del Villarrubia y el lateral del Talavera chutaba fuerte y Xavi Urreta tenía que mandar el balón a córner. Lo intentaba también el Villarrubia, la ponía Cristian Beltrán al corazón del área e intentaba despejar a Juanma, pero obligaba a su portero a estirarse en el 16. Centro al área de Carlos García y remate de Julen. Colinas que despejaba Edu Souza en una gran intervención y llegado ya al minuto 22 de partido, el tanto del empate. Buena jugada del formac Villarrubia. Colinas jugaba con Carlos García, quien centraba raso, pero tocaba Víctor Ruiz con la mala suerte de que descolocaba al portero y el balón se introducía en el fondo de la red para hacer el empate. Vean de nuevo la repetición, como Julen Colinas jugaba con Carlos García, quien centraba y tocaba lo justo. Víctor Ruiz para descolocar al portero y poner el empate para el formac Villarrubia en el minuto 22 de partido. El conjunto de Javi Sánchez, que daba la cara, como lo lleva haciendo durante mucho tiempo en la segunda división B. Disfrutaban también los aficionados que se comportaron de forma ejemplar en el nuevo campo de Villarrubia de los ojos. Minuto 35 centra Toño Calvo y remate alto de Chaco. La última ocasión de la primera parte también la iba a tener el club de fútbol Talavera en el minuto 40 con ese disparo que se marchaba alto. Final de los primeros 45 minutos de juego con ese empate a uno en el marcador. Ya en la segunda parte ambos conjuntos tendrían sus ocasiones y el árbitro del partido que también se erigiría como uno de los protagonistas del encuentro. A los 30 segundos, centro chut de Toño Calvo que Xavi Rureta despejaba a córner. Llegados al minuto 56 de partido, el tanto del Talavera saque de banda al corazón del área. De Góngora peinaba Héctor y sin dejarla botar, John Severio chutaba pegado al palo sin que nada pudiera hacer el portero local. Esa jugada que estamos viendo tanto en el nuevo campo de Villarrubia de los ojos con los saques de banda de Carlos García, pues bien, recibió de su propia medicina el Villarrubia en la matinal de este domingo con el saque de banda de Góngora. Y lo bien que lo aprovechaba John Severio para hacer el 1-2 en el minuto 56 de partido. Una de las jugadas también polémicas del encuentro iba a llegar en el minuto 60 con ese codazo tremendo de Góngora sobre Iván Bueno. El colegiado parece que se llevaba la mano al bolsillo en un par de ocasiones. Finalmente pitaba la falta y no le mostraba cartulina amarilla a Ana Divian de nuevo en la repetición. Repetición, ese codazo clarísimo, el árbitro que estaba justo enfrente, que lo veía, se echaba las manos al bolsillo, protestaba. Tony Sebane, el capitán del Villarrubia, ¿no? Por ese codazo se lo decía también al juez de línea. Pues bien, Ruiz Aguilera no decretaba, no consideraba que eso había sido un codazo intencionado. Pasaban los minutos en el 69, centro por la derecha de Julen Colinas, que no encontraba rematador. De nuevo lo iba a intentar el Villarrubia por mediación de David Herrera. Ese centro remataba muy mal, la verdad muy desviado, Dani Omet. Posteriormente ya en el minuto 87 de partido recuperaba el balón en el centro del campo. Monroy conducía bien hasta que llegaba dentro del área y la pegaba cruzado, batiendo al portero y haciendo así, poniendo la sentencia en el nuevo campo de Villarrubia de los ojos. El 1 a 3. Vean de nuevo la repetición, esa buena conducción de Monroy que salía en la segunda mitad. Chutaba muy bien cruzado sin que nada pudiera hacer el guardameta del Villarrubia haciendo el 1 a 3 en el minuto 87 de partido cuando el Villarrubia ya estaba volcado al ataque. No se iba a mover el marcador, eso sí, el Villarrubia iba a finalizar con un jugador menos, con esa segunda cartulina amarilla. A Tori Soane, al capitán del Villarrubia, muy protestado también por parte de Tori Soane, esa expulsión sobre todo en el minuto 50 de partido cuando el encuentro ya estaba sentenciado. El árbitro también expulsaba a un miembro del cuerpo técnico del Villarrubia. Un jugador del Talavera se encaraba con aficionados del Villarrubia, lo veía el colegiado y bueno, tampoco pitaba nada el árbitro del partido ante esa acción del jugador visitante. Final del encuentro, forma Villarrubia 1, Club de Fútbol Talavera 3, finaliza este 2020 con el Villarrubia 6 con 11 puntos al igual que el Talavera que es quinto. La próxima jornada será el 10 de enero, Talavera villanovense y Don Benito Villarrubia.